Hola a todos los suscriptores y seguidores de este canal, bienvenidos al tema de hoy, adiós a la camioneta más grande del mundo, la camioneta más grande es la Ford F-MAX, robusta e imponente, es una pick-up de 7.5 metros con chasis de un camión, la distancia entre los ejes es de 5.95 metros, ya se podrán imaginar el monstruo de máquina, tiene 6 puertas y 7 con la del baúl, su motor es turbodiesel de 6.7 litros, 6 cilindros y una potencia de 400 caballos de vapor CV, potencia necesaria para levantar 75 kilogramos de fuerza a un metro en un segundo, neumáticos de 22 pulgadas, imponente parrilla cromada, tiene freno de estacionamiento de aire, transmisión automática de 10 velocidades, es una camioneta súper cómoda con buen espacio para los pasajeros, tiene 3 techos, corredizos, conexión a wifi, con capacidad para 55 dispositivos, puerto USB, equipo de sonido de alta calidad, tablero de F-250 y una heladera que abarca las 3 filas de asientos, se le da el adiós a esta camioneta por el cierre de la planta de Ford en Brasil, hay 30 camionetas Ford F-MAX en circulación, esta fue una línea limitada, así que bye bye Ford F-MAX, bueno amigos espero que este tema haya sido de su agrado, hasta una próxima. Gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campana. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campana. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campana.